Una de las cosas que no te puedes perder si visitas la ciudad de Roma es el recorrido por la Capilla Sixtina, que está a un lado de la Basílica de San Pedro y donde se encuentran uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad. Allí en esa capilla están plasmados los frescos de Miguel Ángel, de esta grandísima obra que estuvo a cargo de este gran artista, de este genio, Miguel Ángel Bunarroti. No solamente es la belleza de aquellas pinturas, sobre todo si ya llevas el conocimiento del contexto histórico, del significado que tiene, no, pues aquella experiencia se vuelve mucho más fascinante. Sí, ahí en la Capilla Sixtina es donde está esta famosísima imagen de la creación donde Dios está haciéndole así a Adán, ahí está en el pecho, ahí se encuentran pasajes de muchísimos, pasajes de la historia de la salvación y sobre todo cuando entiendes muchas cosas, por ejemplo que Miguel Ángel pintó en las escenas del infierno a sus críticos, a sus adversarios, a uno lo pintó con orejas de burro y con una serpiente mordiéndole los genitales, bueno, hasta detalles chistosos hay que vuelven muy interesante ese recorrido. Pero cuando fui, recuerdo un detalle que llamó poderosamente mi atención y al reflexionar sobre el Evangelio de este día me vino a la memoria. Cuando ingresas a la Capilla Sixtina, arriba de esa puerta de ingreso, se encuentra la pintura que representa el pasaje que escuchamos en el Evangelio de este día, del primado de San Pedro. Vemos el momento en el que Jesucristo entrega las llaves a Pedro, cuando le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que es, son el signo de la autoridad, aquel que puede abrir o cerrar. Esto quiere decir que el Papa, que la iglesia, tienen esa potestad de arreglar los asuntos celestiales en la tierra, la potestad que sólo viene de Dios de perdonar los pecados, de abrir o cerrar las puertas del cielo a los hombres, de que las decisiones tomadas en la tierra por la iglesia, por su jerarquía, son bien vistas a los ojos de Dios. O sea, eso no es un privilegio de poder, de dominio, es una grandísima responsabilidad, como cuando tú le encargas las llaves de tu casa a alguien, o las llaves de la caja fuerte, no sé, no a cualquiera se las confiarías. Sabes que se las das a alguien que va a hacer buen uso de ellas, a un siervo fiel. Bueno, aquí está plasmada esta escena, y del otro lado, del lado posterior, en la pared enfrente, como el gran remate de la obra, se encuentra el célebre mural del juicio final, donde podemos mirar al centro, a Cristo, rodeado de sus apóstoles, de sus apóstoles, de los santos, a la derecha está María, su madre, y un detalle que no ha de pasarnos desapercibido, vemos aquí, de este lado, este es San Pedro, y si te fijas, está entregando las llaves a Cristo. Y como en la entrada a la capilla Sixtina, Cristo se las entrega, y en el juicio final, cuando Cristo vuelva como supremo juez de las naciones al final de los tiempos, será el momento en que esas llaves, que no eran un regalo, eran un encargo, un préstamo, Pedro las devuelve al Señor. Como todo servidor, como todo aquel de confianza a quien se le entregan unas llaves, si no son tuyas, llega el momento en que las vas a entregar. Sea porque has terminado, has cumplido con tu misión, o porque has sido despedido, porque has sido un mal administrador, porque has robado, entrega las llaves. Y esto me parece algo tremendo, para entender lo que será el juicio final, será entregar llaves. ¿A ti, de qué se te han entregado llaves? En primer lugar, se te dio una vida, se te dio un cuerpo. Tú viniste al mundo con salud, con libertad, con inteligencia, con dones que eran para poner al servicio. Cuando entregues las llaves, darás, ¿qué a cuentas darás? ¿Qué habrás hecho? ¿Una salud desgastada, pero en la entrega, en el servicio, en vivir? ¿O una salud deteriorada, en vicios y ociosidad? ¿Una inteligencia despilfarrada, en tonterías y en ofender a Dios? ¿O invertida, para conocer a tu Salvador, para hacer el bien a los demás? Tú, como jefe de familia, pues tú eres quien tiene las llaves, no sólo de la casa, de la puerta, del carro, sino tú tenías la gran responsabilidad de construir ese hogar y de guiar, de proteger a la familia. Cuando entregues las llaves, ¿qué cuentas darás de ello? ¿Cómo fuiste como hijo, como hermano, como esposo, como padre? Y, por ejemplo, ¡ay, me estremece a mí, sacerdote, que me fue dado el don del sacerdocio! Cuando yo entregue las llaves, ¿habré mejorado en algo mi comunidad a su paso por ella? ¿Las almas que me fueron confiadas? ¿A cuántas atraje a Dios? ¿Cuántas mantuve en la iglesia? ¿O a cuántos alejé por mi mal testimonio? De esto tenemos un insigne ejemplo en el santo que hoy recordamos. Hoy, 4 de agosto, recordamos a San Juan María Vianey, el santo cura de Ars. Un joven padrecito, no muy brillante intelectualmente, muy frágil de salud, pero lo mandan a una parroquia de pueblito allá en Francia y le entregan las llaves de una parroquia en ruinas, llena de polvo, llena de telarañas, porque de veras no se paraban ni las moscas. Una parroquia en el abandono, en el olvido, porque la gente se dedicaba a andar en las cantinas, andar en las fiestas, pero ir a la iglesia no les interesaba para nada. Bueno, pues, cuando este curita entrega las llaves, lo que dejó fue una comunidad transformada, fervorosa, que se llenaba a reventar el templecito, que deja tú que haya dejado bonito el templo. Mientras él vivía en total pobreza, a Dios siempre le daba lo mejor, pero la comunidad se convirtió por la entrega y la santidad de su pastor. Cuando en ese pueblo había un templo y cuatro cantinas, pues quebraron las cantinas, porque ahora la gente abarrotaba el templo y hasta de otros lados venían a escucharlo y a confesarse con ese curita que, si bien no era muy brillante en virtudes humanas, lo era por su sencillez, por su santidad. Ese sí que al entregar las llaves dejó algo transformado, renovado. Bueno, ahora cada uno de nosotros pensemos, ¿de qué Cristo me ha confiado las llaves? ¿Me ha confiado la formación de alguien? ¿Me ha confiado la administración de algo? ¿Me ha confiado dones que debo poner al servicio, que debo explotar para bien mío y de los demás? ¿Cuándo entreguemos las llaves? ¿Qué cuentas daremos? Entregar llaves es un signo de confianza. Es como si tú fueras el dueño, pero no lo eres. Eres administrador. Algún día devolverás las llaves. Cuando eso suceda, el Señor te dirá, dame las llaves, se las voy a dar a otro. ¿Estás despedido? O te dirá, siervo bueno y fiel, ahora te entrego las llaves para entrar a tu recompensa eterna. Ojalá pronto viajes a Roma para que puedas ir a la Capilla Sixtina y puedas estar delante de esta majestuosa obra del juicio final. Pero si no es en la Capilla Sixtina, sí lo será cuando estemos ante el juicio de Dios. Que ese día podamos entregar las llaves como siervos fieles. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.